Vaya, por primera vez se usa en México y mire que la izquierda gobierna el Senado y que Fernández de Oroña es el presidente de la mesa directiva, él debe haber ordenado esto porque le corresponde solo al presidente de la mesa directiva. Ve usted el alambre de cuchillas, esos no son púas, esas son cuchillas por los cuatro lados, cuchillas puntiagudas para quien ose acercarse ahí, pues quede como Santo Cristo. No son púas, son cuchillas, esta, esta valla de cuchillas la mandó poner Gerardo Fernández Noroña, a él le corresponde como presidente de la mesa directiva del Senado, que no diga que él no, que fue otro, no, solo hay un responsable de la integridad, si de las instalaciones y de los legisladores que es el presidente de la mesa directiva. Qué vergüenza, Gerardo, qué vergüenza que después de toda esa vida hayas mandado poner estas alambres con cuchillas para que no se metan al Senado. No solo, no solo las vallas, estas de acero, no, el alambre de cuchillas, a lo que ha llegado la izquierda, ¿sí? El presidente sabrá de esto, mire la altura de las vallas, tres metros, y arriba por si alguien osa, ahí están, el alambre de cuchillas. Yo no lo había visto en México esto. Sí lo hay, lo hay en penales o... pero en el Senado de la República. Así es la izquierda, cuando llega al poder se convierte en lo que decía no ser. Así es, ¿quién hubiera pensado Gerardo Fernández en Oloña? Yo lo conozco hace por lo menos, ¿qué es? Ocho, noventa, ochenta y ocho, ¿sí? Ahí están los granaderos, detrás de otra valla, claro. Los granaderos, los que oficialmente ya no existen, como lo decía el otro día. Puta, pues ahora ya se visten muy raro los guardias suizos del Vaticano, ¿sí? Se visten como granaderos de la Ciudad de México. Bueno, pues así el Senado de la República.